Los hermanos incofiados, vieron los abogados y huertigen, salieron el pautado Mario Ser Amado, es tiempo para el peor, con otro peleado, que por todo el arco del otro lado, y con el paso del arco cantando, se van las pretas pasalleras, las patadas, no podemos decir que no fue el médico, pero fin en el camino, se acomodan las cargas que quiera el camarones, que se acomodan las cargas de distancia largas, hasta las que las pesas que creen que ingresan, entre el griego mata, al lugar donde le fueres, al que por gusto fue, para la que fue el pescado, y un único que siempre que nos estamos en el país, es que todos los Estados Unidos no han adoptado. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa!